Lo haremos todo, lo haremos todo, y de la nada... ¿Quién ha sido? ¿No tienes enamorado? ¿Tin novio? Apenas tienes 15 años. Me... Me asaltaron. Estaba caminando por la calle y unos hombres... Dios, Dios mío, no, hijito, no, no, por Dios. ¿Que no me dijiste nada? ¿Qué pasó esto sin que sepamos nosotros? Me daba vergüenza, mamá. Vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Si esos malditos... ¿Sabes quiénes son? Son conocidos. No, nunca los había visto antes, no son de acá. Mamá, discúlpame. No quería hacerte pasar tanta vergüenza. ¿Que no dijiste nada? Si hubieras hablado estarían en la cárcel. Yo los habría matado con mis propias manos. Quedaste muda sin hablar. ¿Estás segura? ¿Qué esperas? Sí. Tengo un mes. Y de tan solo pensar cómo le voy a decir a papá, siento que me volveré loca. Si gusta, mande a la policía a revisar el cuarto donde me alojo, señor José. Yo nunca le he robado nada a nadie. Camilo, no te estoy acusando. Pero de repente no cerraste bien la puerta y alguien entró cuando tú estabas. Ponte en mi lugar. Es mucha plata, no puedo quedarme así como si nada. Justamente por eso, pues, señor José. Que me revisen hasta la suela del zapato, si quiere. José, cierra el taller por hoy y ven a la casa. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna mala noticia? Ven a la casa, por favor. Camilo, te suplico perdones a mi esposo por culparte. Ya sé que no fuiste tú. Por favor, perdóname. Gracias. Entonces, ¿tú ya sabes quién robó? Te dijo que vengas a la casa. Ahorita. Por favor. ¿Qué tenías que decirle al cura en lo que leemos en la academia? ¿Y por qué te pones así? Yo solo quería... ¿Quiere de soplón? ¿Delatarnos? Cuidado con lo que hablas, imbécil. Tú no sabes cómo acaban los traidores. ¿Los traidor de qué? ¿Quieres terminar reventado? ¿O que a tus viejos o a tu hermanita les hagamos algo? Te volvemos a ver por la academia y no la cuentan. Soplón. Walter, ¿qué ha pasado? No, nada, señora Marilena. Tavo y yo discutíamos. Dile la verdad. ¿Tavo te amenazó? No, discutíamos por una chica. Callándote no vas a resolver nada. Todo lo contrario. ¿Tavo te amenazó? No te preocupes. Esto lo vamos a resolver muy pronto. No tengas miedo. Venga a tu casa nomás. Realmente, don Eusebio, usted toca el arpa maravilloso. Y eso es un don de Dios, ¿ah? Claro que sí. Eusebio es un artista. Y don Isaias no se queda atrás con los zapatos que fabrica. Gracias, gracias. Se agradece el elogio. Oiga, a propósito, doña Adelita. Todavía no he tenido el honor de ponerme a sus pies con uno de mis modelos exclusivos. ¿Cuándo va usted por la tienda? ¿Mañana le parece bien? Perfecto. Mañana le espero. No, muchas gracias. Pero realmente yo no tengo dinero para poder comprarme zapatos ahora. Comprar, pero por Dios, doña Adela, ¿quién ha hablado de comprar? Yo quiero obsequiarle así un par de mocacines hechos especialmente para usted con mis propias manos. Mocacines palomino, lo mejor para el camino. Oiga, a propósito del camino, ¿no sienten una cosa como fatiga estomacal, más conocida como hambre? Digo, después de una tarde tan linda habría que comerse alguito, ¿no? Su restaurante todavía no ha abierto, pero ¿no tendrá usted por ahí un cocinadito, alguito que podamos picar para ir practicando, no? Vamos, vamos, yo invito, yo invito, vamos, vamos. ¿Qué es lo que he visto por ahí? No sé, así de casualidad, una olla grande que había. Ay, qué barbaridad. Estar esperando a un hijo hace que mi vida cambie por completo. Ya no soy yo sola. Ahora tengo que pensar primero en él. Un hijo te da las fuerzas para salir adelante. Y la energía que necesitas en este momento. Lo que necesito es dinero. Ya se me acabó. No tengo una carrera y... ¿en quién me va a dar trabajo estando embarazada? Algo va a pasar, Filar. Y te puedes quedar en mi casa el tiempo que quieras. Tú sabes que eres como mi hermana. Mi casa es tu casa. Pero tampoco puedo ser una carga para ti. Tú tienes dos hijas chiquitas. Y el dinero no te sobra. ¿Cómo me arrepiento de no haber terminado de estudiar? De haberme pasado años sin hacer nada. ¿Aló? ¿Cómo te atreves a llamar acá pedazo de imbécil? ¡Cretino! ¿A qué? ¿Estás llorando? Es Fernando y ha estado tomando y parece que le he agarrado la llorona. ¿Le cuelgo? Fernando. ¿Qué quieres? Pilar, te necesito. He sido un miserable. Perdóname. Hablemos. Mira, te demostraré que he cambiado. Pero, por favor, perdóname y vuelve conmigo. Te lo pido de rodillas. Por favor. ¿Pueden explicarme qué miércoles está pasando? Esperanza tomó el dinero. ¿Qué? Estaba desesperada. Asustada. Pero, no puede ser. Esperanza, ¿cómo iba a imaginar que... José, cálmate. Tienes que ser fuerte para ayudar a nuestra hija. Le hacemos mucha falta a José. Muchísima. ¿Qué pasa? A Esperancita... ...unos asaltantes... ...le hicieron algo terrible a José. Lo peor que le puede pasar a una mujer. No. No, mi hija, no. Yo sé... ...que debió habernos contado antes. Pero ya no es tiempo para lamentarnos. Ni pensar en lo que debió hacer. Ya va a ser... ...más de un mes de esto. El hecho es que ella... ...está embarazada, José. ¿Qué te hicieron? Dios mío, 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 ¿qué te hicieron? ¡Gracias!